Granizos de las últimas horas y sus trágicas consecuencias. Casi, casi van a ser los últimos porque todavía, mañana y pasado, algunas tormentas no se esperan en esta recta final de la primavera. Otras zonas, La Rioja, Navarra, ya son menos probables, que son las imágenes con las que hemos empezado de esa tormenta en la lejanía y del Chaparrón que también dejó granizo y fuerte rechazamiento. Hoy las tormentas y los avisos los tenemos en Cataluña, Baleares y en la Comunidad Valenciana.